Quiero perderte todas las patas de mi único camino Que por siempre hagas esa mujer y la que haces saber la cara Quiero perderte el tiempo para perderme eternamente en tu boca Dime la vida que te arroba Quiero perderme en tu piel Dime la vida que te arroba Si tú no estás conmigo Todo pasa por pasar Y me pierdo Mi cara no va a ligar Con esta locura que ha sido mi comenzar Lo que más extraño es lo que más me molestaba de ti Quería seguir conmigo Quiero ir con tu piel Quiero caminar tus manos y las esperanzas Quiero adivinar tu ánimo y maldura que vive en tu ser Quiero ser el tiempo para perderme eternamente en tu boca Quiero ser el tiempo para perderme eternamente en tu boca Todos mis dedos mueren un poco de tu boca Y cada vez tu cuerpo va a nacer Quiero ser el tiempo para perderme eternamente en tu boca Si tú no estás conmigo Todo pasa por pasar Me pierdo Me pierdo Lo que más extraño es lo que más extraño es lo que más me molestaba de ti Lo que más extraño es 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 lo que más extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!